¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del modo historia de Mortal Kombat 11. El día de hoy estamos continuando desde donde lo dejamos justo en el momento en el que lo dejamos en el capítulo anterior, que si te lo perdiste ya sabes que puedes entrar al canal. Ahí está la lista de reproducción de Mortal Kombat para que no te lo vayas a perder. Ahora, me dieron la cosa al can, pero la neta no los usar, eh. La neta no los usar, así que... ¡Oh! Bueno, ya, ya le voy agarrando más la onda. No sé qué hice ahí, eh. No sé qué hice ahí, pero se ve bien divino, ¿no? ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah, me muerdas del Juanete, mon... ¿Vieron esa? ¿Vieron esa jugada, no? Se le antojó... Se le antojó un Kotal. ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mande! Ahí está. Primer round ganado. Ya saben que siempre, como siempre les recuerdo, si les gusta esta serie y quieren que siga saliendo continuamente, no se olviden de apoyarla fuertemente con su like, su comentario. Y yo me encargo de subirla. ¿Por qué no? ¡Uf! ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien! Eso es. ¡Hijo de su madre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Ese es nuevo para mí! Yo sé que podría ponerle pause y ver bien todas las habilidades... ¡Uf! Me lo aplicó. Sé que podría ponerle pause para ver todas las habilidades que tienen los personajes, pero yo siento como que perderíamos tiempo de gameplay. Además, no sé, es como que más interesante así. Me siento... No sé, como que le da cierto toque de dificultad el hecho de que no se utilizará a los personajes y me obliga a aprender, ¿no? Me obliga a aprender. ¡Me lo revimbé! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Bien, Kotal! ¡El Kotal! ¿Qué es Kotal? ¿Ustedes saben de qué raza es? Es como un dios azteca, ¿no? Al menos me lo parece a mí. No sé. Pero bueno, déjenle mucho apoyo, muchos likes a este video. Pero compártanlo para que sigamos subiendo la serie hasta el final. La huérfana ahora es una asesina. ¡Uf! Mejor prosperar en la corte de Shao Kahn que morir en la calle. Puede que los Aztec usen magia de sangre, Kotal. Pero yo soy la maestra. Pasamos de una a otra. Pasamos de una a otra. ¡Qué interesante! ¿Eso? ¡Oh! ¡Se desaparece! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira con lo que me voy encontrando! Y lanza sangre, aparte. ¿Cómo me puede hacer daño un charquito de sangre? No lo sé, pero... Me hace daño de una forma bastante sádica. Y rara. ¿Eso? ¡Gracias, amiga mía! ¡Gracias, amiga mía! ¡Mira! ¡Un batazo! ¡Uf! Cuidado. Estamos cerca, ¿eh? ¡Chef! 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 ¡El pato! ¡Y sí me lo hizo! ¡Sí me lo alcanzó a hacer! ¡Sabía que lo iba a conectar en ese momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sácatela! ¡Sácatela! ¡Baba de ahí! ¡Mírala! ¡Se muere! ¡Uy, no! ¡Se libró! ¡Por nada! Yo es que la quería agarrar y no me... ¡Oh! ¡No, ya, ya! Tengo que estar... Tengo que dejar de estar jugueteando porque si no me la va a aplicar. ¡Va! Por lo menos por este round. En el siguiente se la podemos aplicar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahí hay otro poder que yo no me sabía! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ja, ja! ¡Este me gustó! ¡Chit, chit, chit! ¡Chit! ¡Épale! ¡Híjole! ¡Sí me agarró! ¡Uy! ¡Ya se está poniendo brava, eh! ¡Se está poniendo brava! Vamos a utilizar los poderes que conozco y ya. A ver, dejamos de jugarle al vivo. ¡Mira, se actualizó Days Gone! ¡Déjame! ¡Chit! ¿Eso? ¿Eso? ¡Cuidado, eh! Que se está poniendo... Pues le se está poniendo bastante canija esta. Pero ya no. ¡Pero ya no! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Oye! Mira, parece como ladrillos o no sé qué. ¿Cómo los aparezco esos? El orgullo será tu caída. ¡Kotal! ¡Uuuh! Creía que estabas muerto. ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó. Emboscó mi legión. Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung. Solo fui libre cuando murió. Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla valga la pena. No te perderé otra vez. Ayuda a los habitantes de la Tierra. Yo me encargaré de esto. Tu yo futuro es un aliado, no un enemigo, Aaron Black. Al demonio con el futuro. Vivo el momento. Viendo quién eres ahora, no pensé que serías tan imprudente. ¿O qué? Fight. 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 Mira nada más que batazos le metemos. ¡Dele! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué lo quiso agarrar? Me da curiosidad. ¿Qué pasa si sí lo agarras? ¡Oh! Eso es lo que es. ¡Se bebe su sangre! ¡No manches! ¿Vieron eso? ¡Se bebió su sangre! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Dele! 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 ¡Quémese con el sol! ¿Soy el dios del sol? ¿Acaso soy Kukulkan? ¿No? Relájate, relájate. Esa bomba, híjole, ya sabía que tarde o temprano iba a explotar esa mendiga bomba. ¡Andele! ¡Andele! ¡Otra vez! ¡Perfecto! Y se bebe la sangre y no sé qué pasa, eh. Se hace como más poderoso. O algo así. No sé. La verdad no estoy seguro de qué pasa cuando se bebe la sangre, pero... Pero siento que se hace más poderoso. ¡Híjole! ¿Esa? Me gustó, me gustó. Lo hacer. Le metió el cerrucho en el estómago. Le cerruchó todo el desayuno ese, men. Ok. Tranquilo, tranquilo. Relájate, amigo. ¿Ya te dije que somos compañeros en el futuro? ¿Ya te lo dije? Sí te lo dije, ¿no? Mira, mira qué batazo. Uf. ¡Dele! ¡Dele! ¡Toma! ¡Gracias! Esa se vio bien machada, ¿no? Cuando le metió el cerrucho en la panza. Este mono es fuerte. Estante fuerte. Se le nota el jugo. Recuperaré mi trono. El mundo exterior rechazó tus inútiles guerras. Los imperios se expanden o desaparecen. Ahí va la pelea chida. ¡Oh! ¡Oh! Tus conquistas solo fueron tuyas. No del mundo exterior. ¡Bien! Bien, esta pelea se va a ver interesante. ¿No? ¿No lo creen ustedes así? ¡Che! ¡Che! ¡Oh! Algo malo sucedió ahí. ¡Dele! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Sí se la alcancé a aplicar! Me pregunto si le podré meter la del cerrucho, ¿eh? ¿Qué hace eso? Mira, saca unas... Saca unas cositas. Medias raras. Está raro, ¿eh? Pero se ve interesante. ¡Che! ¡Che! ¡Ay! No me conectó el... El fatal... ¡Uf! ¡Uf! ¿Bien? Ya, adiós. Ok, 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 ok. Va, va, va. Le voy agarrando cada vez más al cófalo, ¿eh? Y lo que sea de cada quien, si la arma... ¡Mira otra vez el cerrucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Atra vez el cerrucho! ¿Qué hubo? ¿Pero qué hace eso? No entiendo. Quiero saber qué hace, pero parece que no es de cerca el ataque. ¿O no sé? ¡Dele! ¡Che! ¡Che! ¿Ese qué hace? Exactamente qué hace. No sé, pero... Se ve bueno. ¡Uf! Dos grandes, ¿eh? Dos grandes peleándose aquí. Quiero agarrarle... Quiero aprovechar a agarrarle todos los poderes a Kotal, pero... Creo que ya no me va a salir otro. Creo que ya no me va a salir otro. ¡Chin! No, ya no me sale otro. ¡Ya no me sale otro! ¡Olvíbalo, olvíbalo ya! Ya mejor mátalo. ¡Uf! No, creo que ya me mató. Por andarle jugando y queriendo sacar otro poder... Ya me re... ¿Sí? ¿Sí me alcanza a matar? Sí, me alcanza a matar. Sí, sí me mató. Bueno, basta de juegos. Basta de juegos. Estaba en serio ahora sí, ¿eh? Ahora sí, gente. Estaba en serio. ¿Qué? ¿Qué? Ahora ya se me olvidaron los que me sabía. ¿Me estás diciendo que ahora se me olvidaron los que me sabía? ¿Eso? ¿Eso? Dame tu sangre, órale. Bien. Perfecto. ¡Qué buenos batazos, eh! ¡Qué buenos batazos que mete el Jothal! ¡Chin! ¡Chin! Nos metimos uno mutuamente. ¡Chin! ¡Chin! ¡Oh! ¡Oh! Bien. Eso es. ¡Chin! No salió ese. Pero ahí está. Ahí lo tenemos. Ya no eres Khan. Es que alcancé a sacar como dos que no me sabía, pero nada más me salieron una vez. De bola. No sé exactamente cómo los hice. ¡Chin! ¡Chin! ¡A mí! No he visto días como estos. Kotal Kahn, soy Raiden, protector de la Tierra. Te conozco. ¿Nos conocemos en tu era? Fuimos aliados y luego enemigos. Me sorprende, dada nuestra mutua aversión hacia Shao Kahn. Todo cambió después de que derrotaras a Shinnok. ¿Shinnok perdió? Nuestros reinos se unieron contra él, pero la victoria te fortaleció. Para proteger a la Tierra, acabaste con los demás reinos que creías amenazas. Imposible. Mi Raiden usa el amuleto de Shinnok como símbolo de furia. Tranquilo, Kotal Kahn. No soy ese Raiden. Tenemos una causa común para resolver esta crisis temporal y para derrotar a Shao Kahn. Muy bien. Lu Kahn, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, ¿es un adiós? Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenaza el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti. Para ayudarte, princesa. Hay agujeros en la historia que no ubico. ¿Te brindas mis preguntas, Deborah? Dirigí a tu pueblo. Quemé este enjambre. ¿Y aún así me ayudas? No podemos confiar en ella, excelencia. Kotal Kahn lo hizo y lo traicionó por Shinnok. ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior. Los dioses antiguos intervinieron y Raiden te mató. Entonces, Melina se convirtió en la Tierra. Después de matar a tu hija, Kotal reclamó el trono. ¿Tú mataste a Melina? Si es cierto, morirá. Ah, ya llegó la pesada. ¿Debora está bajo mi protección, Shao Kahn? ¿Cómo tú? Yo soy crónica. ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia. ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo. Recluto a todos los que aburrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. ¿Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán? Lo harán. Zúmbale. Juro que me voy a volver loco. Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando. Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. A nadie. Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras. Un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso. Y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? Y es idéntica. ¿Él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage en movida temporal. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro. Pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Liu Kang, Kung Lao. Ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, Lord Ruiden. Síganme. ¿Comandante? Sí, mamá. Digo, general. Digo... Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión... Y... Y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Kaz, tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi. ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Liu Kang? La Gruta del Dragón está bajo la Academia. La energía del Jinsei de la Tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra. No llegarán a la Gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Kunlao, Liu Kang, querrán sentarse. Les tienen que contar la triste historia. Muero en el Coliseo, tú en un tejado luchando contra Lord Raiden. Nuestro futuro, Liu Kang, es una locura. Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. Ya empezaron las riñas. Llegaron tarde, creo. Sí, tardísimo, no manches. Y a tantos Shaolin. Murieron defendiendo nuestra Tierra Sagrada. El infierno lo pagará. ¿El heno que nos enojaban? No sé cómo es que ellos llegaron a hacerse líderes del mundo no muerto. Pero qué loco, ¿no? Quienquiera que vino sabía desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón. Y espera el momento. Ay, sí. Tiene una técnica mejor este, men. Sencillo. ¿Y ahora qué? Todo. Gas venenoso. Lanzas. Llamas. ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice. Scorpion. Claro que sobreviviste a la fusión. No evitarás que Crónica restaure a mi familia y a mi clan. Escoge a tu luchador. Uy. Vámonos. Si Scorpion no nos mata, estas trampas tampoco. Encuentra cómo desactivarlas. Me voy. Me voy del lado bueno. Veamos cuál fuego arde con más fuerza. Me voy del lado bueno como siempre. Pero, señores, por aquí vamos a dejar el... No es cierto. Vamos a aventarnos una pelea más y luego ya... Despedimos del capítulo, ¿no? Una pelea más. A ver qué. A ver qué. Bien. Shit. Shit. Tenía que ser Scorpion, la verdad. Tenía que ser Scorpion, caray. No te odio. Siempre te he odiado, Scorpion, la verdad. En secreto. Shit. Y lo sabe manejar mucho mejor que yo. Digo, cualquiera sabe manejar. Me va a matar. Me va a matar. Lo veo peligroso, ¿eh? Esto lo veo muy peligroso. Shit. Híjole, no. Y ya fallé ese ataque. Estoy bien muerto. Bien muerto. Toma. No, ya valí. Híjole, primer round me ha derrotado de una forma monstruosa, ¿eh? Tengo que ver qué más hace este men. Tiene que haber algo más que puedes hacer. Por favor, mono, dime. Dime que hay algo más que sabes hacer. Eso. Eso. Shit. 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 Malo, 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 malo. Ya se la llevábamos de gane, ¿eh? Se la llevábamos de gane, pero... Ahí va. Bien. Bien. Uno más. Uno más. Bien. Segundo round para mí. Va el tercero y último. No. Eso salió pésimo. Eso salió pésimo. Salió pésimo. Bien. Shit. Shit. No puedo perder este round. No puedo perder este round. No, 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 no. Ahora no, ahora no. Shit. Qué desgracia. Necesito hacer algo rápido. Y luego no me acuerdo cómo saca las pataditas en el aire este vato. Si no. Shit. Ya la perdí. Ya la perdí. Casi estoy seguro de que... Sí. Ya la perdí. Eso. Perfecto. ¿Qué me semen? Híjole, se lo bloqueó. Se lo bloqueó. No, ya valí. Uy, no puede ser. Vamos. Un intento más. Un intento más. A ver qué pasa. Un intento más. A ver qué pasa. Eso es. Eso. Yo bien... Bien cuidado. Pegándole... Pegándole de lejitos. Solero. No, 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 no. Ahí está. Ya vi cómo es. Ya vi cómo es el de las patadas. Eso. Claro. Cuidado, ¿eh? Bien. Perfecto. Y ahora que se va a hacer el de las patadas, ya. Creo que... Tengo mayor... Shit. Shit. Eso. Uf. Bien. Bien, bien, bien. Ya con el de las pataditas es otra cosa. ¡Ay! ¡Uy! Malo, malo. Y luego este Scorpion es el del pasado. O sea, no es el del presente. Este es otro. Este es el Scorpion del pasado que es lo peor de todo. Es el que peor me cae. Era el que estaba más roto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Joder! Bien. No. Mal. Bien. Perfecto. ¡No lo llego! ¿Por qué se queda pegando en el mismo lugar a pesar de que le hago... Que le avance? Shit. Ese no era. Eso, perverso. ¡Uh! ¡Sí! ¡Waza! Perverso. Los dos rounds ganados. Tu juego se agotó, Scorpion. No puedo detenerlas. Pero bueno. Pero bueno. Se nos fue. Y al final caímos en la méndiga trampa. ¿Vale, gorro? Bueno, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Para que siga creciendo la comunidad. Y que sigamos subiendo más de Mortal Kombat. En el siguiente episodio continuamos a partir de aquí. Justo de este punto. Vamos a continuar para que no se pierdan el siguiente episodio. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Uh! ¡Qué caray!